¿Cómo te pude? ¿Cómo te llamas Janos? ¡Jani! ¡Llámala! ¡Jani! ¡Dile acá! ¡Acá, Janos! ¡Acá! ¡Jani, acá! ¡Dile acá, amor! ¡Béva, dile acá! ¡Acá! ¡Tío, ven! ¡Dile acá, tío! ¡Venga, ven! ¡Dile que venga, tío! ¡Acá, mamá! ¡Dile que venga, tío! ¡Venga, ayúdenlo! ¡Lle! ¡Dime la mano al cuadro! ¡Como siempre, señor! Y aquí y allá, como un marrano durmiendo. ¡Dime la mano al cuadro! ¡Dime la mano al cuadro! Y la beba de tía... Con un traje de baño Que no se da por nadie Beba de tía Un beso a tía ¿Dónde está la beba de tía? Tía Tía Beba de tía Acá tía Acá Acá tía Acá Acá tía